bueno vamos ahora a dar vuelta a nuestro nuestra placa para desmontar este todo el cuadro que hicimos nuestro bastidor bueno nos quedó así en este caso casi no es necesario pasarle este la lama pero si ustedes quieren le pueden ahora lo que vamos a tratar es de desmontarlo saquemos el marco se pueden ayudar ahí con una sierra o y ahí lo sacan si se por ahí se desgrana un poquito lo reparan esto puede pasar eso pero quedó ahí perfecto y ahora queda dejarlo secar